Es una situación que es importante corregirla y quiero presentar con ustedes varias de las acciones que he tenido de trabajar también como funcionario dentro de mi experiencia también como servidor público. ¿Por qué digo yo si cumplo, tengo experiencia y tengo resultados? Cuando yo entré a gobernar la ciudad de Puebla no había obra pública, las calles del centro histórico estaban en total desperfecto, varios de ustedes se acordarán, había miles de ambulantes, casi 5 mil, no había obra pública del municipio, estaban nuestros parques abandonados y esa es parte de las imágenes que así yo recibí la ciudad. Nos pusimos a chambear y por supuesto sé que hay muchas cosas pendientes por hacer, pero aquí alrededor hay nuestras claras de ello. Tenemos aquí la peatronización de la 16 de septiembre, tenemos un centro histórico que ha recibido 6 millones de turistas, más de 100 parques también que han sido restablecidos, 1.200 calles. Y hay que decirlo, Roma no se hizo en un día, pero corregir el rumbo de una ciudad en un corto de periodo de tiempo que yo tuve en dos años, un par de meses, no fue tarea fácil.